Señoras y señores, colegas, antes que nada, la solidaridad de México para todos los pueblos del mundo que sufren de esta pandemia. Ya esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. En este caso nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. Los políticos no somos todólogos, necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. Entonces, también es fundamental contar con el apoyo de nuestros pueblos. Esta crisis de salud pública no se resuelve sólo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. En cuanto a la recuperación económica, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden diariamente los que han llegado a esta situación de vivir día a día, o buscar la sobrevivencia, porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. En cuanto a la cooperación internacional, tres propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. Dos, que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo. Primero, evitar políticas arancelarias unilaterales, no a los monopolios comerciales, revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial, ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación. Desde luego, no al racismo, no a la discriminación y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Muchas gracias.